Yo, how you feelin'? Principa, Principa Chamba Wow, yeah Esta misma es, mírala ahí, ahí va el bombo, eh Ya yo la vi, ya yo la vi, yeah Ya yo la vi How you feelin'? One, two, three, go Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Que los hombres te quieren ver, date la vuelta que te quieren ver, yeah Haz lo tuyo que te quieren ver, mueve lo latina que te quieren Como un juego de béisbol, tú no estás out, no hay necesidad de cantarte foul Como una pelea que es el primer round, date la vuelta baby, turn around Turn around, turn around, turn around, turn around Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Si no baila, tiene miedo, si no baila, tiene miedo To' la yale del north, to' la yale del south, to' la yale del east, to' la yale del west Bailando de un best, quitándose todo el estrés So, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, como para cuero, vámonos de cero, yo no quiero cuero Y como una pelea te es el segundo round, date la vuelta baby, turn around Sé que estás ahí, como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Sé que estás ahí, como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Si no baila, tiene miedo, si no baila, tiene miedo Si no baila, tiene miedo, si no baila Vuelta, vuelta, vuelta Dame la vuelta, dame la vuelta Dame la vuelta, dame la vuelta Turn around, turn around, turn around Date la vuelta, date la vuelta Ya yo la vi, ya yo la vi Date la vuelta, date la vuelta Para la boricua, morena, española, mexicana, venezolana, colombiana, cubana, dominicana Latica, argentina, guayaquileña, panameña, la gringa Latina Jamba Mike Yo, you feel it Prense pa, prense pa Jamba Wow Yeah Esta misma es, mirala ahí, ahí va el bombo, eh Ya yo la vi Yeah 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 Yo la vi Yeah You feel it Five, two, three, go Sé que estás ahí, como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Yeah 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 Se que estás ahí, como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta Si no baila Yes Si no baila, tiene miedo, si no baila tiene miedo, si no baila, tiene miedo, si no baila, Todo el estrés, no, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Vamo' para el cuero, vámonos de cero, yo no quiero cuero Y como una pelea desde el segundo round Date la vuelta, baby, turn around Turn around, turn around, turn around Hey, 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 hey Yo sé que estás ahí como bailas así Te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Sé que estás ahí como bailas así Te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo Si no baila tiene miedo, si no baila Si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo Si no baila tiene miedo, si no baila Vuelta, 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 vuelta Date la vuelta, date la vuelta Vuelta, 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 vuelta Date la vuelta, date la vuelta Ya yo la vi, ya yo la vi Para la boricua, morena, española, mexicana Venezolana, colombiana, cubana, dominicana Latica, argentina, guayaquileña, panameña La gringa, latina Jamba Mike 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 Gracias por ver el video.